Domingo 7, 17.30 horas, en el Club 9 de Julio, en el centro, en la sede del Club 9 de Julio, va a haber un encuentro de mujeres, se ha programado entre el SADRA, que es el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que preside Alejandra Vigo, y el Partido Justicialista Circuito Morteros, esta actividad con mujeres. Va a ser una suerte de té, va a haber jugos, torta, una suerte de merienda, para tratar de compartir un lindo momento con la primera candidata a diputada nacional por Hacemos por Córdoba, que una vez más va a estar aquí en la ciudad de Morteros, en este caso una actividad estrictamente política. Y la idea es poder conversar con chicas jóvenes, con mujeres de nuestro medio, con mujeres que representan a instituciones, para pasar una tarde agradable, reitero, desde las 17.30 en adelante. Las entradas no tienen costo, las entradas se distribuyen en la sede del Partido Justicialista, en la sede del Sindicato de Amas de Casa de aquí de Morteros, y también en la sede de Mamás Solidarias. Todas las personas que quieran asistir tienen que ir con su entrada porque hay un cupo de limitados que tiene que ver con la capacidad del salón, la gente que asista no tiene que llevar absolutamente nada, salvo aquellos que quieran tomar mate, que bueno, en estos tiempos de pospandemia todavía el mate sigue siendo algo de uso personal, por lo tanto quienes quieran tomar mate, bueno, tienen que llevar el mate. El resto de las cuestiones, torta, galletitas saladas, facturas y algo de música en vivo que va a haber también, bueno, corre por cuenta de la organización. Así que quienes quieran asistir, que aprovechen las entradas que aún están disponibles, reitero, en la sede del Partido Justicialista, en el Sindicato de Amas de Casa y también en Mamás Solidarias. Se va a hablar de cuestiones de género, ustedes saben que Alejandra Vigo ha tenido un rol importantísimo en las cuestiones de género aquí a nivel provincial, no solo ha tenido que ver mucho con la puesta en marcha de lo que son las salas cunas, sino también con programas de asistencia como el de protección a la embarazada y su bebé, como el programa Más Leche y Más Proteínas, bueno, fueron todos programas que se pusieron en marcha durante la gestión de Juan Schiaretti por la impronta que le ha puesto Alejandra. Así que la idea es poder tener un mano a mano con las mujeres de aquí de la ciudad, por eso hacemos extensiva la invitación y le solicitamos que soliciten las entradas, ya sea a cualquiera de estas instituciones que te mencioné, al Sindicato de Amas de Casa o al Partido Justicialista de Morteros, que somos los organizadores, o también a la Fundación Mamás Solidarias.